La mente pueda tener lo que vamos a estar estudiando Ahí vemos en su Biblia por favor Marcos 10 46 al 52 Dice el versículo 46 entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó Él y sus discípulos y una gran multitud Allí estaba aquel hombre hermanos Bartimeo el Ciego hijo de Timeo Estaba sentado junto al camino mendigando Era una persona con dificultad hermanos Que necesitaba de alguien para que pudiera llegar a algún lugar Era una persona pobre que estaba mendigando hermano Recibiendo la ayuda para sus necesidades Dice 47 y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces Recuerda que el Señor le dijo está pasando Jesús Y ahí comenzó a dar voces dice la palabra de Dios hermano Jesús hijo de David ten misericordia de mí Hermano necesitaba la misericordia de Dios Necesitaba hermano poder tener esa facilidad como usted y yo tenemos De desplazarnos donde queremos ir Ahí estamos pero este hombre tenía esa dificultad Versículo 48 dice Y muchos le reprendían para que se callasen No había gente dispuesta a ayudar al contrario le decía cállate No va a estar interesado en ti probablemente le decían verdad Él está en otras cosas más importantes probablemente le decían pero cállese Y dice pero él clamaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí Hermano él hizo a un lado todas aquellas críticas Todas aquellas maneras de querer callar Pero más levantó la voz dijo Señor hijo de David ten misericordia de mí Vemos aquí a un hombre hermanos que necesitaba plenamente la misericordia de Dios Entonces dice el 49 Jesús deteniéndose mandó a llamarle Le llamaron al ciego diciéndole ten confianza Oh hermano estas palabras verdad llega hasta el corazón de este hombre le dice ten confianza Levántate te llama Hermano yo creo que se levantó con una alegría Con este gozo de que hermano algo iba a pasar ahí en ese momento Dice el versículo 50 Entonces arrojando su capa Hermano no le importó aquella capa Quizás esa capa era lo más valioso para él Pero más valioso era el recobrar la vista El recibir la misericordia de parte de nuestro Señor Jesucristo Por eso se sacó esa capa lo tiró porque lo único que quería era llegar hasta donde estaba nuestro Señor Jesucristo Y dice el entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús respondiendo Jesús le dijo que quieres que te haga Hermano hay una pregunta directa fue de nuestro Señor Jesucristo Que es lo que quieres que te haga cual es esa misericordia que tú este tienes Por la cual pides la misericordia y el ciego le dijo maestro que recobre la vista Hermano había una necesidad profunda de este ciego Él quería ver, él quería disfrutar Quería ver el paisaje, quería ver la multitud Quería apreciar verdad al maestro que estaba pasando por ahí Y el versículo 52 dice Jesús le dijo vete tu fe te has salvado Y enseguida recobró la vista Y seguía Jesús el camino Imagínese hermano de aquel que ahora podía ver Ahora podía disfrutar hermano del paisaje Del sol, de la luna, de lo que sea Pero él hermano no se quedó atrás No se quedó todavía para ir a dar las buenas nuevas a su familia Él dijo él tiene poder Más vale que yo siga, más vale que yo me vaya atrás de él Bueno que maravilloso Es esta, esta, este milagro que hace nuestro Señor Jesucristo Entonces hermano vamos a ir desarrollando para ver algunas cosas importantes En este milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo Para hermanos para estudiar este milagro de este ciego que fue sanado Ya estamos familiarizados verdad hermano con la forma de actuar de nuestro Señor Jesucristo A veces hermano no es instantáneamente la actuación de nuestro Señor Jesucristo A veces todavía hace y dice cosas para probar Aquí fue directo que quieres que te haga Inmediatamente no dudó el hombre hermanos Inmediatamente expresó su necesidad No era la necesidad económica No era la necesidad de otras cosas La necesidad era que quería mirar, que quería ver hermanos Por eso es que vemos la manera verdad en que nuestro Señor Jesucristo Siempre ha actuado en estos milagros que hemos visto Entonces veamos hermanos cuando Este que es lo que sucede cuando Cristo se enfrenta A esta necesidad de las personas Porque en su andar hermanos se encuentra con este ciego De nombre Bartimeo Que clama por ayuda hermanos y misericordia Y la reacción de nuestro Señor Jesucristo Ya vimos que Él hizo hermanos que encontrara esa sanidad De este hombre para que hermano Para que Él ahora gozoso siguiera el camino Hermano usted y yo un día estuvimos en tinieblas Estuvimos perdidos Pero el día que aceptamos hermanos Ahora hermanos nosotros vivimos en luz Ahora podemos disfrutar de las maravillas de Dios Ahora cuando leemos la palabra de Dios Podemos apreciar más Podemos con la dirección del Espíritu Santo Aprender más cada día de la palabra de Dios De lo que Dios quiere que usted y yo sepamos Vamos a ver algunas verdades entonces hermanos En estos versículos que acabamos ya de leerlo Vamos a ver hermanos que en Cristo hay esperanza Ahí en el versículo 47 quiero que vea por favor En el versículo 47 que dice hermanos Y oyendo que Jesús dice que era Jesús Nazareno Vemos la esperanza cuando le dijeron verdad Pasa Jesús de Nazareno La esperanza que vino aquel hombre La esperanza que hizo que separara hermanos La esperanza que le dio de querer seguir tras él Para recibir la ayuda Vemos ahí más adelante comenzó a dar voces diciendo Jesús hijo de David ten misericordia de mí Hermanos sus testimonios proclaman Que era Jesús de Nazareno Ahí estaba la gente Ahí estaba siguiéndole muchos que habían visto El poder de nuestro Señor Jesucristo Él hermanos él era el hijo de David Por eso Bartimeo da voces diciendo Hijo de David Hijo de David ten misericordia La esperanza que él tenía Que estaba pasando el Salvador Nuestro Señor Jesucristo La esperanza que estaba en él Que si iba a recobrar la vista hermanos No era cualquier persona hermanos Era el Señor Jesucristo Y mire lo que nos dice la palabra de Dios En Hebreos por favor 10.23 La Biblia ahora nos dice a usted y a mi hermanos Desesperanza de la misma manera Dice mantengámonos firmes Sin que dice hermanos Sin fluctuar Que dice más adelante hermanos La profesión de nuestra esperanza ¿Cuál es nuestra esperanza hermanos? La vida eterna Esa es nuestra esperanza hermanos Que usted y yo si pusimos nuestra fe en él Si lo recibimos en nuestro corazón Nuestra esperanza es la vida eterna Y aquí la palabra de Dios dice Mantengámonos firmes sin fluctuar Constantes, fieles a Dios No una semana, si dos semanas, no Una semana, si tres semanas, no Firmes hermanos Y dice más adelante hermanos Porque Él es que Él es fiel hermanos Dice porque Él es el que nos prometió Porque Él fiel es el que nos prometió hermanos Hermano vale la pena Ser fieles, vale la pena estar firmes En aquello que un día usted y yo recibimos Somos llamados hijos de Dios hermanos Romanos 5, 5 dice Y esta es la esperanza que no avergüenza hermanos Somos hijos de Dios Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida Y esta esperanza no debería de avergonzarnos hermanos Porque el amor de Dios ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado Que bendición hermano Ahora es el Espíritu Santo El que me guía a mí Y el que le guía de la misma manera a usted Hermanos esa es la gran diferencia Con inconverso y con uno que es cristiano Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según dice su grande misericordia Nos hizo renacer a una esperanza viva hermanos Esa esperanza que tenemos Es una esperanza viva Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo De los muertos Entonces hermanos en Cristo Tenemos una esperanza viva Usted y yo hermanos Así como aquel Aquel hombre tenía esa esperanza Cuando estaba pasando Nuestro Señor Jesucristo Él hermanos reaccionó Porque había una esperanza De que iba a ser sanado Amén Vamos a ver otra cosa hermanos Otro punto también En Cristo hermanos Hay misericordia Vemos ahí el versículo 47 casi La segunda parte Incluso vamos a ver no importa El 47 y el 48 Y oyendo que era Jesús Nazareno Comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David Que dice hermanos Que es lo que está clamando este hombre hermanos La misericordia de Jesús Que tenga compasión de Él Que Jesús haga algo por Él Porque estaba cansado con su situación Estaba cansado el poder golpearse El poder caminar sin saber Donde está hermanos Estaba cansado Versículo 48 Muchos que dice hermanos Hay gente que no quería verdad Que encontrara esa misericordia De parte de nuestro Señor Jesucristo Al contrario cuando lo escuchaban Gritar, clamar Le decían cállese Probablemente lo empujaban Por eso dice la Biblia hermanos Muchos le reprendían Para que callase Porque según aquella gente verdad Como ellos tenían todo hermanos Ellos no necesitaban esa misericordia En aquello que es lo más esencial La vista Por eso le callaban Pero hermanos Gloria a Dios que este hombre Dice más adelante Pero Él clamaba mucho más Y decía Hijo de David Ten misericordia Hermano levantaba más la voz Para que si lo oyera Nuestro Señor Jesucristo hermanos Un clamor lo afirma No importa lo que digan los demás Aún le reprendían Pero Bartimeo hermanos Él tenía esa esperanza Él sabía que iba a recibir La misericordia de nuestro Señor Jesucristo Por eso es que hermano Levantó aún más la voz Porque hermanos La misericordia de Dios Es infinita Quiero que vean lo que dice La Biblia en el libro de Romanos 9, 18 La Biblia nos dice a usted y a mi hermanos Acerca de la misericordia de Dios 9, 18 el libro de Romanos De manera De quien quiere Que dice hermanos De manera de quien quiere Hermano Dios Tiene misericordia Y al que quiere Enmudecer Que dice hermanos Endurece Y al que quiere endurecer Endurece Recuerda de Faraón hermanos Cuando le venían las plagas Que pasaba hermanos Dios mismo endurecía su corazón Para que no aflojara Para que no reconociera Porque quería Dios Demostrar su poder A usted y a mi hermanos En nuestro tiempo Para que podamos ver Las maravillas Y la misericordia De nuestro Dios Hermanos Quiero que vean Segunda de Juan Versículo Capítulo 1 Versículo 3 Por favor Miren lo que nos dice La Biblia Segunda de Juan Capítulo 1 Versículo 3 Sea con vosotros Gracia Y que más hermanos Mire la Biblia Nos dice Sea con vosotros Misericordia Y paz De quien hermanos De Dios Padre Y del Señor Jesucristo Hijo del Padre En verdad Y en que hermanos En verdad Y en amor Ojalá hermanos Verdad Como dice aquí La palabra de Dios Sea con vosotros Gracia Y misericordia Y paz Aquella misericordia Que nosotros mismos Podamos hacer De aquella gente Que se está yendo Al infierno Sin Cristo Por misericordia Hermanos Porque hay En nosotros Ese sentir De misericordia Salimos A predicar La palabra De Dios Salimos A anunciar El Evangelio Aquellos perdidos Porque hay Misericordia Tanto en Dios Como también Nosotros hermanos Si nosotros Por misericordia De Dios Fuimos rescatados Cuanto más Nosotros deberíamos De tener misericordia Por aquellos Que se están yendo Al infierno Pero sabe que hermanos Estamos endurecidos De nuestros corazones No importa que se predique No importa que se diga Hay muchos Que no reaccionan Hay muchos Que no Se levantan Para poder hacer La obra de Dios Salmos 33 18 Aquí un poquito Más nos da Luz hermano A usted y a mi Salmos 33 18 Y aquí El ojo De Jehová Sobre los que Quieren hermanos Sobre los que Lo temen Y que dice Más adelante Hermanos Sobre los que Esperan Su misericordia Oh hermanos Aquí el ojo De Jehová Sobre los que Lo temen Tenemos temor De Dios Hermanos Y si hay temor Hermanos Tenemos que Hacer lo que Dios nos pide Que hagamos Amén Y por eso dice Sobre los que Esperan En su misericordia Hermanos Usted y yo Ya fuimos Rescatados Fuimos Verdad Este ya Nuestros nombres Están inscritos En el libro De la vida Es por la gracia Y la misericordia De Dios Hacia nosotros Pero si También podemos Encontrar más adelante Hermanos En Cristo En Cristo Siempre hay respuesta Que bendición Hermano Que siempre se encuentra Aquella respuesta Vea por favor El versículo 49 Siempre No lo pierda De el libro De Marcos 10 Por favor Marcos 10 Siempre Márquelo Aunque vayamos A otros libros Pero vamos a regresar Siempre Ahí Marcos 49 Que dice la primera parte Hermanos Hasta ahí Aquí vemos hermanos Que en Cristo Siempre hay respuesta Aquel hombre Estaba aclamando ¿Por qué? Por misericordia Escucha nuestro Señor Jesucristo Y dice entonces Jesús Deteniéndose Inmediatamente Se detuvo Y mandó a llamar Aquel hombre Que estaba Levantando la voz Y estaba pidiendo Misericordia Hermanos Nuestro Señor Jesucristo Tomó tiempo Para este ciego Se detuvo No lo ignoró No dijo igual Que aquellas personas Deja de molestar Se paró Se detuvo Y entonces El ciego Este Tuvo la oportunidad Hermanos De poder Expresar Aquella necesidad Se ocupó De él Exclusivamente Nuestro Señor Jesucristo Por eso Se detiene Y manda A llamar Dice Vayan Tráiganlo aquí Que tremendo Hermanos Podemos ver Por eso En Cristo Hermanos Que siempre Hay respuesta Cuando clamamos Cuando pedimos Cuando estamos En una necesidad Hermano Vamos a encontrar Siempre esa respuesta Así como este hombre Que había una necesidad Física Él quería ver Y encuentra la respuesta Que dice la Biblia En el libro Este de Marcos 10 27 Por favor Quiero que vaya ahí Marcos 10 27 Entonces Entonces Jesús Mirándolos Dijo Para los Hombres Es que dice Hermanos Nuestro Señor Jesucristo Esto está diciendo Para los Hombres Es imposible Cualquier milagro Más Para Dios No Para Dios Hermano Hermana No hay Nada Imposible Siempre Cuando usted Y yo Pidamos Aquella necesidad Clamemos Aquella necesidad Aquella misericordia Que necesitamos Dice la Biblia Para Dios No hay Nada Imposible Que dice Más adelante Hermanos Él es el Creador Del mundo Del universo Hermanos Por eso Dice claramente Porque todas Las cosas Son posibles Para Dios Él si puede Aquello que yo Humanamente No puedo Él si puede Hermanos Pero tiene que haber Esa fe Esa necesidad De clamar Como este hombre Sin desanimarse Él podía haber dicho La primera vez Que le dijeron Eh cállese Este podía haber dicho Pues estos no quieren Que ni siquiera Pida ayuda A él no le importó Él dijo Yo sigo clamando Yo sigo pidiendo Hasta que me oiga Y exactamente Lo que hizo Nuestro Señor Jesucristo Separa Y atiende Esa necesidad Hermano Cuanto más Dios Escucha Aquella necesidad Cuanto más Dios Nos da Aquello que para Nosotros es imposible Miren lo que dice También otro Vaya por favor A Lucas 18 27 Aquí otra vez Confirma esto Hermanos Lo que acabamos De leer En el libro De Marcos 10 27 Lucas 18 27 Vea lo que dice La Biblia Hermanos Él les dijo Que les dijo Hermanos Otra vez Ahí hermanos Claramente Está diciendo Lo que es Imposible Para los hombres Es posible Para Dios Aquí encontramos Damos entonces Hermanos Respuesta Todo lo que yo No puedo Hermano Hermana Él si puede Dios Si puede Lo único Que tengo que hacer Es clamar Pedir A pesar De los obstáculos A pesar De las dificultades Tengo que seguir Fielmente Pidiendo a Él Hermanos Porque para Dios Nada Es imposible Porque la misericordia De Cristo Hermano En ese momento Era infinita Era inalcanzable Pero ahí Alcanzó Aquel Aquel Ciego Aún no podía Ver Aún no sabía Donde estaba Pero Él hermano Por Por aquella Necesidad Hermano Él dejó Todo Y Él Totalmente Verdad Se lanzó Para pedirle Esa ayuda A nuestro Señor Jesucristo Y sabe Que hermanos En Cristo Siempre Encontramos Ese aliento Quiero que vea Ahí mismo En el versículo 49 De Marcos Pero vamos A ver Hermanos La segunda Parte Dice Del libro De Marcos 49 La segunda Parte Y le llamaron Al ciego Diciéndole Que le dijeron Hermanos Quiero que note Estas palabras Lo que le dijeron Estas personas Que se acercaron A este ciego Le dijeron Primeramente Ten confianza Levántate Dice Te llama Palabras Profundas Hermanos Por eso Hermanos En Cristo Siempre Encontramos Ese aliento Alienta Nuestra Confianza Por eso Le dicen Ten confianza Alienta Nuestro Esfuerzo Le dice Levántate Aunque sea Difícil Pero Levántate Alienta Nuestra Fe Por eso Le llamaron Le llamó Nuestro Señor Jesucristo Porque Él tenía Esa necesidad Hermano Hermana Y esto Y esto Lo mismo A usted Y a mí Nos dice La Biblia Hermanos En el libro De primera De Pedro Capítulo 5 Versículo 7 Quiero que vea Por favor Mire lo que nos Dice la Biblia Primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 7 Que dice Que dice Hermanos A veces Hermanos Estamos Con esa Ansiedad Con esa Preocupación Estamos Totalmente Con la Cabeza Abajo Verdad Cuando hay Una necesidad De salud Económica O problemas O lo que sea Estamos Con esa Ansiedad Que decimos Ya no hay Solución Para esto Bueno ya no hay Ya no hay Razón de vivir A veces Llegamos A ese Extremo Pero dice La palabra De Dios Echando Toda vuestra Ansiedad Sobre Él Y dice Aquí claramente Porque Él tiene Cuidado De vosotros Todo Ese sentir Esa tristeza Que está En mí Hermanos Tengo que Ponérselo En las manos De Él Porque Él Tiene Cuidado De nosotros Él Hermano Nos va a ayudar A seguir Hacia adelante En Él Vamos a encontrar La razón De seguir Querer Viviendo Aquí en la tierra Que Él Nos ha dado Aquí en este lugar Tan maravilloso Hermanos Deuteronomio 31 8 Que aliento Encontramos En la palabra De Dios En momentos Difíciles Hermanos En ese momento Que este hombre Se encontraba Estas palabras Eran de aliento De confianza Y eso mismo Nos da A nosotros Hermanos Deuteronomio 31 8 Y Jehová Va adelante De quien Hermanos De ti Y que dice Más adelante Creemos O no creemos Hermanos Él Estará Contigo Hermano Hermana Él Estará Contigo En toda Situación Difícil Quizás Quizás No va a estar El pastor Quizás No va a estar El maestro De escuela Dominical Quizás No va a estar El líder Pero Dios Estará Con usted Hermano Hermana No te dejará Ni te desamparará No temas Ni te intimides En otras palabras Sigue adelante Hermano Hermana Que aliento Que nos da La palabra De Dios Por eso Hermano Cuando uno Está desalentado Cuando uno Está desanimado Uno tiene que ir A la palabra De Dios Y cuando ve Estos versículos Uno dice Gloria a Dios Él está conmigo Yo puedo seguir Adelante Me pasó Todas estas Calamidades Me pasó Todas estas Tristezas Pero todavía Él está Conmigo Hermanos Oh que confianza Nos da La palabra De Dios Hermanos Salmos 23 4 Vaya por favor Salmos 23 4 Aunque ande en valle De sombra De muerte No nos hemos Encontrado Alguna vez Así hermanos Aunque ande en valle De sombra De muerte Que dice hermanos No temeré Mal Alguno Porque tú Estarás Conmigo Tu vara Y tu callado Que dice hermanos Ahí está Tu vara Y tu callado Me infunden Aliento Para seguir Adelante Para seguir A pesar De mi problema A pesar De mi necesidad A pesar De mi dificultad Me da Aliento Para que siga Hacia adelante A usted Y a mi hermanos De la misma Manera Por eso Cristo hermanos Dio aliento A esa A esa A esa Persona Necesitada Bartimeo Le dijo Ten confianza Levántate Y le dijo Te llama Porque sabía Que había Esperanza Había aliento En ese momento Hermanos También en Cristo Encontramos Hermanos Compasión Vea por favor Siempre de Marcos 10 Versículo 50 Que dice hermanos En Cristo En Cristo hermano Dice la palabra De Dios Verdad Hay compasión Dice Entonces Arrojando Su capa Se levantó Y que hizo Hermano Que iba a hacer Que iba a hacer Si aquel Se ponía Los moños Y decía No Que venga Él Imagínese Aunque si Ameritaba Para que pudiera Decir Porque no Podía ver Pero si se da Cuenta No le importó Tiró Su capa Yo creo Que en verdad Solamente Por intuición Él fue Por eso dice Ahí la Biblia Hermano Entonces Arrojando Su capa Se levantó Y vino Él A Jesús El ciego Arrojó Su capa Hermanos Símbolo De su propia Justicia Pero Él vino A Jesús Si todos Los pecadores Arrojaran Su capa De su propia Justicia Hermanos Cristo Les cubriría Pero hay Mucha gente Que no quiere Dejar Esa capa Del pecado Mucha gente Quiere vivir En el pecado Y muchas veces Cuando le hablamos De Cristo Dice Soy católico Me muero Católico Y así Me quedaré Hace Como unos días Atrás Vinieron Familiares De mi esposa De allá De Bolivia Vinieron Porque Se graduaron De maestras Perdón Enfermeras No Eran doctoras De doctoras Estudiaron Para doctorado Y se graduaron Y les Mandaron Con una beca Aquí a los Estados Unidos Para ir a A tomar Algunas clases De prácticas Entonces Querían ir A distraerse Nosotros Yo y mi esposa Les llevamos Y en la mañana Les invitamos A tomar café Ahí Este En un lugar Les invitamos Y entonces Le empecé A hablar Le empecé A hablar De Cómo así Ustedes Se animaron Para estudiar La medicina Ya me empezaron A dar Toda su historia Entonces Les dije Ustedes Son bastante Inteligentes Porque no Mucha gente Se prepara Y acaba Esta carrera Porque son Como seis Años O siete Años hermano, le digo bastante inteligentes son ustedes para que hayan permanecido y para que hayan acabado le dije pero déjeme hacerle una pregunta le digo, entonces una de ellas había sido salvo y la otra no, le digo si tú murieras estuvieras 100% seguro de que te irías al cielo con Dios, no entonces me dijo no pero mi mamá son católicas, mi familia son católicas entonces si ellos son católicas yo vengo a seguir siendo la misma dirección de ellos en el momento le dije sabes que de nada sirve tu inteligencia tu sabiduría pero si tus papás están equivocados entonces tú vas a seguir equivocada sabes de como sabemos que no estamos en la verdad cuando tú dices todo eso, aquí en la Biblia no dice todo eso le digo porque ella me empezó a hablar hermano de que hacía su comunión no sé que tantos, le dije enséñame aquí en la Biblia eres una persona inteligente pero quiero que me enseñes y de muchas cosas le dije quiero que me enseñes en la Biblia hermano nada podía responder le dije lo que tú necesitas es arrepentirte porque dice la Biblia la Biblia es la autoridad final entonces hermano hasta el punto que llegué hermanos de hacer, de convencer y dice sabes que quiero que me enseñes en la Biblia todo lo que me estás diciendo hermano esa persona está preparada para poder recibir pero lamentablemente hermano ya cuando tenía que ir a mostrarle porque no traía mi Biblia ahí de todas maneras estaban este apuradas pero ya cuando tenían que regresar tenía que hablarle y la persona que lo estaba traiendo hermano puso el obstáculo de que no tenía tiempo y que no iba a poder que tenía que regresar rápido pero no va a quedar esto así allá donde se van a quedar yo voy a llamar a una iglesia porque les había invitado que vaya está se fueron a Chicago pero lo que quiero decirle hermano creen que por su sabiduría ellos aquello que sus padres hicieron eso es lo correcto le dije la razón que ustedes salieron este doctoras es porque había un libro y de ese libro sacaron la información y de ese libro totalmente se convencieron nosotros como cristianos la autoridad final es este libro la Biblia y en esta Biblia encontramos todo el camino para poder recibir la salvación la vida eterna hermano que bendición es tener la palabra de Dios cualquier persona hermano que ignora la palabra de Dios una vez que oye la palabra de Dios está convencido a que si esta es la verdad hermanos miren lo que dice ahí en la palabra de Dios hermanos en el libro de San Mateo 9 36 al 38 en Cristo hay compasión hermanos que dice la Biblia en Mateo 9 36 al 38 quien quien hermano de quien estamos hablando aquí nuestro Señor Jesucristo dice tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como hermanos como ovejas que no tienen pastor versículo 37 que dice hermanos que triste hermanos nuestro Señor Jesucristo estaba reconociendo les estaba diciendo a los discípulos entonces dijo a sus discípulos a la verdad la miez es mucha los obreros son pocos los días sábados venimos aquí un grupo pequeño no es toda la iglesia que viene hermano no es que son verdaderos cristianos para salir y llevar el tremendo evangelio que nos ha dado en nuestras manos y mire lo que dice el 38 hermanos lealo por favor oh hermano de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo estamos orando para que muchos de ustedes que no vienen hermanos puedan venir a llevar el precioso evangelio la palabra de Dios allá aquellos perdidos hermano uno puede disfrutar de las bendiciones cuando alguien le dice que bueno que me enseñó que bueno que vino a este lugar que bueno cuando empiezan a derramar lágrimas hermanos todo eso no se compara con toda la riqueza que hay en este mundo es lo más maravilloso hacer eso y dice por favor primera de Pedro 3 8 vaya por favor primera de Pedro 3 8 que dice la Biblia hermanos finalmente hermanos para no cansarle que dice sé todos de un mismo sentir como hermanos compasivos amándonos fraternalmente misericordiosos y que hermanos lo único que puedo hacer es hermano predicar la palabra de Dios no puedo obligar a nadie y cada persona toma la decisión de hacer o no hacer en un momento hermano voy a estar predicando de aquellas cosas que le alejan al cristiano como hermanos hay muchos cristianos que están alejados de las cosas de Dios pero vamos a ver cuáles son esas cosas que nos alejan de Dios vamos a seguir adelante hermanos en Cristo hay reto versículo 51 vea de Marcos 10 por favor Marcos 10 un reto es un desafío a nivel personal pero en Cristo encontramos el reto mire lo que dice una vez que le hizo llamar a este a este ciego que le dice hermanos que palabra más directa había un reto hermanos ahí para este ciego Bartimeo respondió Jesús le dijo que quieres que te haga y hermano y el ciego dijo maestro inmediatamente hermanos que recobre la vista si se da cuenta si se da cuenta hermanos tenía que ubicar la fe de este hombre que quieres que te haga y ahí dice quería determinar verdad cual era aquella petición de este hombre y el hombre inmediatamente responde y dice que recobre la vista es una necesidad que tengo esto es lo que yo quiero inmediatamente se lo pone delante de él esta petición y mire lo que nos dice la Biblia hermanos acerca de del reto Galatas 3 26 ahí dependía mucho de la fe de este hombre hermanos y dice la Biblia en el libro de Galatas 3 26 27 pues todos sois hijos de Dios si somos o no somos hijos de Dios hermanos porque hermanos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo que dice de Cristo estáis revestidos Romanos capítulo 1 versículo 17 Romanos 1 17 porque en el evangelio la justicia de Dios se revela porque hermanos por fe para fe como está escrito y que dice al final hermano hermana vivimos por aquella verdadera fe mire aquel que vive como dice la palabra de Dios por la fe en Cristo Jesús más el justo vivirá por la fe hermano aquel justo por fe va a obedecer y va a estar fielmente en los servicios por la fe hermanos aquella persona fielmente va a estudiar la palabra de Dios por la fe hermanos aquella persona siempre va a estar doblando sus rodillas dependiendo solamente en el hermanos porque para Dios nada es imposible ya vimos hermanos y si nada es imposible que tengo que hacer doblar mis rodillas para lo que para mi es imposible para el no es imposible entonces ponérselo aquella petición en el hacia el y no estar batallando como gallina sin cabeza en nuestras fuerzas queriendo yo salir de mi problema queriendo yo ser el fuerte y de repente ahí nos damos cuenta que no somos nada hermano no podemos hacer nada pero dice la palabra de Dios más el justo por aquella fe vivirá hermano por fe salimos a ganar almas por fe nos congregamos en la iglesia por fe damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas está dando su diezmo y su ofrenda hermano hermana porque dice la palabra de Dios más el justo por la fe vivirá si yo vivo por la fe por fe yo doy mis diezmos por fe salgo a ganar almas por fe estoy congregado en la iglesia porque Dios ordena seguimos adelante hermanos en Cristo hay amor vean la versículo 52 de Marcos 10 52 la primera parte nada más que dice hermanos vete tu fe te ha salvado hermano aquel hombre en Cristo encontró la salvación y la sanidad vete tu fe te ha salvado nada más le expuso le dijo lo que necesito es recobrar la vista ahora le dice vete tu fe te ha salvado ese es el amor de Cristo hermanos en Cristo hay amor no hay limosna en Cristo hay solución no hay entretenimiento en Cristo hay salvación no hay religión hermanos de que sirve que una iglesia están por años y por años y no saben de que cuando mueran donde van a ir eso es pura religiosidad hermanos no enseñan la Biblia no dicen la Biblia dice esto la palabra de Dios no confirman con este bendito libro a veces creen que nada más por las palabras de los hombres van a tener que ser salvos no hermanos es este libro el que lo va a convencer a la persona mire lo que dice en Romanos 8.35 por favor ese amor de Cristo es tan grande para con nosotros hermanos que dice hermanos mire puede ver hermanos quien nos separará de que del amor de Cristo no hay nadie que nos pueda separar tribulación o angustia persecución o hambre o desnudez o peligro o espada no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo Galatas 2.20 dice hermanos con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo mas vive Cristo en mi lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a si mismo por mi hermano que amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo oh hermanos y por ese amor que tuvo de este necesitado puedo dar hermano aquella necesidad hermanos en Cristo encontramos aquel señorío de parte de nuestro Señor Jesucristo 52 ahí Marcos 52 la segunda parte del 52 que dice hermanos enseguida que dice hermano ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo enseguida y está el milagro y enseguida recobró la vista y que hizo después hermano no se quedó usted que es salvo verdad se queda no sale a compartir el evangelio oh hermanos este hombre estaba ciego estaba perdido pero ahora ya que ve dice pues vale la pena seguir siguiendo a este que hizo me hizo ver a este que hizo el milagro hermano Dios hizo tanto con nosotros vale la pena seguir con nuestra fidelidad y con nuestro servicio vale la pena recibe recibe por fe la luz espiritual este hombre por fe recobra la vista oh y aquel es que por eso sigue a nuestro Señor Jesucristo mire lo que nos dice la Biblia en el libro de Juan 8 12 por favor otra vez otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en que hermanos en tiniebla sino que que dice hermano sino que tendrá la luz de la vida usted y yo somos la luz de la vida Juan 14 6 hermanos Jesús les dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino que dice sino por mi que autoridad hermanos que señorío de nuestro Señor Jesucristo oh hermanos que maravilloso es estudiar todo esto de nuestro Señor Jesucristo en conclusión hermanos con esto acabo este milagro es un resumen de la salvación un ciego sin esperanza sin luz sin comprensión así como antes usted y yo estuvimos sin esperanza sin luz sin comprensión clamaba Jesús reconociéndolo como el Mesías que bendición que aquel día que nosotros abrimos nuestro corazón y dijimos Señor por fe te recibo arrojó su capa de su propia justicia arrojamos aquella capa de nuestro pecado hermanos y acudimos en fe sincera a nuestro Salvador así como este hombre Bartimeo acudió hermanos en fe sincera al Salvador y recibe la luz espiritual que es la salvación de su alma y obtiene a alguien tierno amoroso a quien seguir ahora hermanos ese hombre estaba satisfecho estaba contento por lo que había recibido y por eso no dudó en seguir a nuestro Señor Jesucristo por eso es que no dudo de estar aquí hermanos para poder estar expuesto a la predicación y a la palabra de Dios hermanos desde el momento que me he convertido hermanos hay muchos que pudieran dar testimonio hermano yo mismo cambiaba los horarios de mi trabajo porque no quería ser afectado con mi vida espiritual hermano ya tengo muchos años desde que he llegado aquí ya cumplimos 32 años de casado hermano por la gracia de Dios cuando yo me reconcilié con el Señor yo dije Señor de aquí para adelante yo quiero serle fiel a usted hermano yo no soy fiel al hombre yo soy fiel a mi Dios me he permanecido fielmente hermanos hasta hoy en día no porque soy pastor era fiel era miembro regular igual que usted hermano pero sabe que los servicios para mí eran lo más importante a veces llegaba tarde hermanos este a los servicios porque el tráfico y todo yo pedía al Señor decía Señor haz algo para que pueda llegar y Dios así hermanos una forma maravillosa que me ha dado la oportunidad aún a mis jefes yo les decía yo no voy a trabajar sábado o domingo cuando había trabajo y gloria a Dios hermano porque yo quiero serle fiel a mi Dios Él ha sido fiel con nosotros y porque no serle fiel a nuestro Dios hermanos vamos a orar por favor a mi Dios vamos a orar